Niños, vamos con las tareas de matemáticas. Vamos a abrir la página 125 y vamos a realizar esta que dice ¡Qué rico pasteles! Y también vamos a realizar esta página que dice 131. Contamos hasta el 10. En cuanto a las hojas de aplicación, vamos a realizar esta que dice el número 10. Pega fideos dentro del número 10. La otra que dice cuenta y decora el número 10. Y la otra que dice completa. Completa los números hasta el 10. En cuanto al área de comunicación, vamos a realizar las tres hojas con la sílaba MU en tres líneas. Recuerden, en tres líneas. Y luego vamos a realizar estas hojas de aplicación que dicen pertenencia y la otra que dice percepción auditiva. Y en cuanto al libro de habilidades fonológicas, vamos a abrir la página 57 y vamos a realizar esta que dice ¡Poema a la primavera! Y luego vamos a realizar esta 59 que dice ¡Lo decimos rápido! El hipopótamo hipo está con hipo. ¿Quién le quita el hipo al hipopótamo hipo? ¡Gracias!